Siempre activa, Carmen. Nunca con la moral baja. Siempre en acción. ¿Por qué, Carmen? Siempre en acción, sí. ¿Por qué, Carmen? Es que es mejor estar así, triste. No es fácil a veces, pero usted no se da por vencida, Carmen. No, nunca. ¿Ah? Nunca. No, no. Carmen, tocando el tema, pues hablábamos la vez pasada del tema sobre la religión, y que hay personas que a veces no dicen las verdades, pero hay personas que les vale y dicen cómo es la palabra y no andan con cuadros. Y usted le dice a la vez pasada que, pues que... Que me gusta cómo platican Santiago Zúñiga. ¿Por qué? Porque habla la verdad. Mire, usted va a ver las iglesias llenas de gente, pero en iglesias son unos y afuera son otros. Afuera ni los vemos ni radio le dicen. Entonces me gusta cómo platican Santiago Zúñiga. ¿Qué es lo que le gusta de Santiago Zúñiga a usted? Que le da duro a la gente, pastores aquí y allá, y es la verdad. Ah, pero también a las mujeres a veces les dicen sus verdades, también no hay problema. Pues sí, ¿para qué? Si él dice la verdad, ¿para qué se van a ver por la verdad? Uno no puede, porque es la verdad, no. Y yo siento que el que... El que... Dicen que caballo que... ¿Cómo es? Caballo que rechina, creo que es. O caballo que... Ajá, porque le cae... Es que le pega, ¿verdad? Le pega la palabra. Se le pega la palabra. Y ellos tratan de difamarlo y no les gusta cómo predica. Sí, porque yo siento que si él dice algo, y yo siento que él no tranquilo, y le está diciendo las cosas bien, no me va a dar ni... No me va a dar ni le viene, ¿sí o no? Porque si él dice la verdad y usted anda así, lo que le valga lo que predica, predica la verdad. Porque dice una mujer, y usted está borracha, marihuana, está aquí, prostituta, como sabe hablar. ¿Por qué se va a un ojero? Si no es nadie en Santa en esta vida. Yo digo que sí, no le para bola. Bueno, yo he visto gente, bueno, saliendo de una iglesia, y en la calle lo he escuchado hablando, si no con el cigarrito en la mano, en la boca, que eso, no. Y además he visto pastores enamorando mujeres y viviendo bien casados. No, y se llevan, hay pastores. Hay pastores, sí, bueno, porque esto no es hablar de Dios, esto es hablar de los seres humanos, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto, Dios hace todo perfecto, pero lastimosamente el ser humano, nosotros seres humanos, somos los que administramos a veces las iglesias, congregaciones, y somos los que cometemos planchas. Y por las actitudes mías y suyas, dice, yo no, para ser como Yervis, para ser como Carmen, mejor no voy a la iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a empañar o a manchar el nombre de Jesucristo. Porque es raro, la gente que va a predicar lo que está en la Biblia, no lo lee. Y a la Biblia no tiene que quitársela ni ponerle, hay que hablar lo que está. Y no todos los pastores van a predicar lo que está en la Biblia, no. Entonces, ¿usted no ha visto otra persona más directa pedir las cosas como Santiago Zúñiga? No, a mí me gusta lo que predica. ¿Lo escucha usted? Yo me alegro que esté bien, sí, que se haya recuperado, sí. ¿Se dio cuenta que casi, 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 casi estuvo en el hilo? Sí, ¿no se escucha, mío? ¿Se escucha? ¿Estuvo bien grave? Me gusta escucharlo en el radio, sí, me di cuenta. Estaba bien grave. El pie lo tenía bien grave, pero creo que ya se recuperó. Y mucha gente alegre, y otra gente que no estaba alegre, pero ¿usted estaba preocupada o estaba pensando? Pensando en que tiene que alentarse, sí. Sí, ¿verdad? Pues usted, mire. El diosito no lo quiere llevar, para que siga predicando. Siga fumigando en las calles, ¿verdad? Fumigando todo, tocó. Sí, hombre. ¿Y cuándo lo empezó a escuchar usted? ¿En la radio o dónde? En el radio, lo siempre lo escucho. Y de repente, cuando salgo aquí al centro, me he escuchado ahí. ¿Pero nunca lo ha parado, lo ha saludado ni nada? No, ahí no. Pero sí lo he escuchado, sí. O sea que podemos decir que Carmen, la vecina del barrio La Bondadosa, la Carmen, que es la mujer de Achimachete, es una fiel admiradora de Santiago Zúñiga. Y le hace los alumnos. Le llega. Sí, me gusta. Y no es casaca. No, porque le dice la verdad. Cuando dice estos perros, estos perras. Todo está bueno. Pero este video, lo están viendo muchas personas en este momento, y van a decir, pero Carmen le gusta que traten mal a las mujeres. Pero no es por eso, ¿verdad? No, yo no me gusta que traten a nadie. Porque a mí tampoco me gusta tratar mal a nadie. Pero que se dice verdad, entonces. Pero lo que Santiago Zúñiga predica en veces es verdad. Y el que le caiga el guante. El que le caiga, bueno, pues lo siente. Que dice un dicho, que le caiga el guante, que lo aguante. Que lo aguante. Sí. Entonces, por eso es que decir la verdad no es fácil, ¿verdad? No decir la verdad. La verdad no cualquiera la va a decir. No es mentira. Dicen que por la verdad han muerto muchos, e incluso nuestro Dios murió por la verdad. Si Él vino a predicar. Y por la verdad murió Jesucristo. Y por la verdad lo han criticado. Y por la verdad lo van a matar, pues. Carmen, si hablaron de Jesucristo, no van a hablar de nosotros, que somos seres imperfectos. Ni lo que era Dios, ¿eh? Si hablaron de Dios que era santo, no van a hablar de Dios, no. Bueno, al menos de mí, de mí aquí, todo el mundo. Pero como me importa un pledo, todo lo que digan. No, pero es que este barrio siempre ha sido así, o solo es con usted. Siempre así. Así es. Siempre así. Y no solo una persona, bueno, bastantes personas. ¿Qué dicen? Que ha hecho su bironga, ¿o qué? Que va a llevar juego. Es que aquí no va a poder hablar con nadie, porque ya todos son maridos. Se me viene a hablar, es común. Yo puedo hablarle a todo el mundo, a viejitos, jóvenes, pero tampoco le ando en la mano. Pues sí, ni ofreciéndole la garduña, ni dándole. Ni ofreciéndole, ni dándole nada. Y si lo hiciera, pues, en su vida, pues. Y si lo hiciera, como les digo a varias gentes, en mi vida, a nadie le interesa mi vida. ¿Qué cosa para Carmen? Así es la colonia. Ya no puede venir alguien a visitarlo, de quien quiera que sienta en el patio, porque ya es Mario de uno. ¿Qué cosa? Te ayuda a la gente, no le hago caso. Carmen, lo que le iba a decir, que mire, si la vida, si la vida de cada quien es de cada quien, preocuparse por la vida de uno, yo como en la vida ajena no me meto, Carmen. Hay que meterse en la vida ajena, hay que llevarla de uno. Demasiado tengo con mi vida propia para meterme en mi vida ajena. Ni que era, y eso no es de una persona, una persona. Que sea normal, ¿no? Y oiga bien que son personas que van hasta la iglesia. Entonces, para que yo vean y les eso. Y en la noche, en el día, estoy con aquello y con los vecinos, mejor todo bien como está. Hay que tener cuidado a quienes contamos nuestros problemas y nuestros secretos, porque es bien complicado, porque el amigo se vuelve enemigo y a veces hay quienes que vuelven y sueltan toda la sopa y ahí es donde hay problemas. Ahí está bien muerto. Donde sale el estiércolero, como es Santiago. Toda la lupa. ¿Qué es lo que le gusta de Santiago a usted? ¿Qué palabras le gustan? ¿Usted las recuerda, las que él dice? Me llevan de esos pastores asamariados, todo un montón de cosas. ¿Cuál? Perro, marihuanero. ¿Pajaraco con él? Pajaraco. Pajaraco.